La decimoséptima jornada de baloncesto adaptado para personas con discapacidad intelectual... ...se ha desarrollado dejando tras de sí un balance más que positivo. Unas 450 personas entre usuarios de la Escuela Taller, voluntarios y monitores... ...se han dado cita en los dos pabellones de la ciudad deportiva de Alaurines Grande... ...para disfrutar así del baloncesto. Esta ha sido precisamente una de las grandes novedades de este año. El hecho de contar con los dos pabellones va a hacer que puedan disfrutar... ...un mayor número de partidos, cada equipo... ...y también las personas que participan en las pruebas adaptadas... ...pues van a tener más tiempo para estar en sus pruebas... ...y un mayor número de pruebas, con lo cual yo creo que... ...la calidad de la jornada va a ser todavía mayor... ...esperemos, esa es nuestra intención... ...y que todos disfruten muchísimo y que tengan suficiente tiempo... ...para sentirse importantes, realizados... ...y que sea una gran fiesta como cada año. Un total de 21 centros de toda la provincia se han inscrito... ...para participar en esta gran fiesta del deporte... ...que organiza cada año el Centro Ocupacional FALA con mucha ilusión. Pues el Ayuntamiento participa colaborando, colaborando en todo... ...el esfuerzo más grande y el peso más grande lo tiene el Centro Ocupacional FALA... ...pero no olvidemos que el Centro Ocupacional FALA depende del Ayuntamiento... ...entonces el Ayuntamiento es parte de su responsabilidad... ...el estar ahí propiciando todo lo que se necesita... ...para que este encuentro tenga la máxima brillante". Una jornada que tiene tras de sí un gran trabajo... ...pero cuya recompensa es aún mayor. "...con otra gente y lo que procuramos es ayudarnos uno al otro... ...y jugar lo mejor posible". "...pues a ellos les gusta mucho, están todo el año pensando... ...cuando van a volver otra vez... ...se encuentran con niños de distintos talleres... ...y ya como venimos tantos años pues lo que hacen es saludar... ...a los amigos y pasárselo bien, un día para estar juntos". "...estos encuentros son muy beneficiosos para todos... ...ya que ellos se relacionan con otras personas... ...que tienen la misma discapacidad que ellos... ...y les ayuda a integrarse mejor en la sociedad". Y junto a los centenares de usuarios participantes... ...han estado un año más los voluntarios... ...que gracias a su esfuerzo... ...facilitan el desarrollo de la jornada de baloncesto adaptado. "...pues beneficia que realicen actividad física... ...que eso es muy importante... ...y también integración social... ...que se relacionen con demás compañeros". La ampliación del espacio para el funcionamiento de la jornada... ...ha permitido que 12 equipos disputen la competición de baloncesto... ...entre ellos figuraban lógicamente... ...los usuarios del Centro Ocupacional FALA... ...que este año estrenaban equipaciones... ...gracias a la colaboración desinteresada de comercios a laurinos. La jornada ha sido redonda para el equipo a laurino... ...puesto que los usuarios del Centro Ocupacional FALA... ...han finalizado el torneo en segunda posición. "...yo he partido, baloncesto... ...y ha ganado otro año premio... ...sí, la copa, Nobel... ...te gusta que se haga estos juegos... ...a mí sí". También se ha realizado una gran variedad de pruebas... ...con las que todos se lo han pasado en grande... ...y es que los usuarios de los diferentes centros... ...disfrutan muchísimo con esta actividad... ...y por eso tiene tanto valor... ...para finalizar las jornadas... ...llegaba el turno de la entrega de trofeos y medallas... ...pero como cada año... ...queda claro que todos son unos ganadores... ...en estas jornadas del deporte adaptado.